Saburas que no me quieres Cuando vayas con otros a los mismos lugares que una vez te enseñé Sabrás que no me quieres Cuando no sientas asco de que alguno te bese como yo te besé Cuando te digan cosas que te parezcan nuevas Cuando brillen tus ojos, cuando alrededor no veas Cuando estén otras manos, donde el bus de las mías Y tú no tengas fuerzas para decir sufrías Entonces ya lo sabes, el amor ya se fue Puedes irte tranquila a los mismos lugares que una vez te enseñé Cuando te digan cosas que te parezcan nuevas Cuando brillen tus ojos, cuando alrededor no veas Cuando estén otras manos, donde el bus de las mías Y tú no tengas fuerzas para decir sufrías Entonces ya lo sabes, el amor ya se fue Puedes irte tranquila a los mismos lugares que una vez te enseñé Te enseñé Te enseñé